¿Qué debe saber el hincha rojinegro para aquellos que viajen a San Martín de las Escobas el sábado? Pablo, un abrazo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nuchi? Buenas tardes a vos y bueno, a toda la gran audiencia. Bueno, ya están las disposiciones de la unidad regional. ¿Qué debe saber el hincha rojinegro que seguramente de manera masiva va a acompañar al equipo el sábado? Bueno, sí, salieron las disposiciones. Los simpatizantes, bueno, de San Martín van a ingresar, no sé cómo se llama la calle, pero es la que pasa detrás del arco, digamos, el que no puede ir gente, que pasaría enfrente del predio... Arco Norte sería. Arco Norte, el predio que posee General, donde entrenan. La entrada creo que está unos 300 metros más adelante de la entrada principal, donde solemos entrar normalmente cuando vamos a San Martín de las Escobas. Clarificame esto, no entran por el acceso principal de San Martín de las Escobas, sino que deben seguir 300 metros. Debemos seguir, sí, 300, 400 metros. No recuerdo, ven, sé que hay una fábrica y es un camino rimpiado que automáticamente te lleva al predio de General, donde la gente de San Martín va a dejar los autos y desde ahí nos van a hacer caminar hasta, acompañados por policía hasta la cancha. Claro, claro. ¿Hay un lugar determinado para el estacionamiento? Sí, sí, es el predio que posee General, donde tienen, bueno, creo que ahí me tocó ir en alguna oportunidad, y bueno, tiene una cancha de dimensiones considerables y dos canchas de entrenamiento para el chiquitito. Bien, Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Cristian Coro, te saluda. ¿Cómo andas, Cuspe? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, y lo que es medida de seguridad, después lo otro es si mirar lo que pasó el día domingo en el Parque San Martín, lo que se puede entrar, lo que no se puede entrar. Después creo que, con buen sentido común, Pablo, dejaron entrar las reposeras y los termos porque me parece que ameritaba que la gente también pueda disfrutar del espectáculo deportivo de esta forma, ¿no? Sí, sí, el domingo, bueno, eso lo charlamos minutos antes de que la gente comience a ingresar. Este, vuelve a llegar nuevamente la exposición donde está escrito todo lo que estaba el domingo pasado. Yo creo que esta vez se va a hacer cumplir, más que nada, porque, bueno, la gente de General tenía la posibilidad de, si no lo dejaban entrar con los sillones, tenían el auto ahí pegado, lo que es el ex tiro federal nuestro, lo podían dejar nuevamente arriba del coche. Entonces, nosotros allá, bueno, vamos a tener que caminar, creo que son tres cuadras, por lo que la gente, no sé si se va a arriesgar a bajarse con algún sillón, porque después, obviamente, no va a tener donde, en el caso que no lo dejen entrar, donde dejarlo. Claro, pero hay que tener en cuenta esto, no es lo mismo el Parque San Martín, es un predio muy amplio con respecto al General San Martín, donde la gente va a quedar bastante apretujada, ¿no? Sí, sí, sí. Entendemos, bueno, que las dimensiones, sobre todo para el público visitante, no son demasiado grandes, pero, bueno, intentaremos estar lo más cómodo posible y, bueno, la gente que acompaña, que de alguna u otra manera nos vamos a acomodar. Pablo, ¿ustedes van a vender las entradas aquí en Pellegrini o directamente se van a apostar ahí en el ingreso de la cancha de General? No, no, las vamos a vender directamente en la cancha de General, no tener límite directamente, las vamos a estar vendiendo allá en la cancha. Bien, ¿es la misma cantidad de policías con respecto al operativo del domingo? No, el domingo acá hubo 30 y allá va a haber 50, entendemos que es por cuestiones de seguridad, por las dimensiones del estadio y por cómo están distribuidos los pulmones del estadio de General y por la cercanía del público visitante con la calle, en Lindera tenemos dos calles ahí, así que entendemos que es por eso la ampliación de cantidad de efectivos. ¿Ese costo lo prorratean entre los dos? No, 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 nosotros asumimos el costo de local y el costo de visitante lo asume el general, la gente local. ¿Tenés alguna pista del árbitro? No, 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 porque el fin de semana pasado por ahí calculamos que podía llegar a ser quien dirigiese por acá cerca, que había un partido en Paraná y vino uno de Mendoza. Este fin de semana, el viernes a la noche, había un partido en Santa Fe, me parece que es Colón con Atlético Tucumán, pero no tenemos pista. No tenés pista. Bueno, otra cosa que deba conocer el hincha rojinegro, Pablo, No, no, simplemente invitarlos, que acompañen a los chicos, que confíen en el equipo, que creemos y entendemos que hay motivos suficientes como para creer que esto se puede dar vuelta y bueno, fines de semana anteriores venimos de hazaña tras hazaña siempre de visitante, tanto en reserva como en primera, así que bueno, esperemos que no sea la excepción. Pablo, antes de despedirte, quiero agradecerlo, hicimos público el día ese en la transmisión cuando estábamos con Antonio comentando y relatando, viene la tensión con la prensa que tuvieron, creo que con muy buen tino, viene y bueno, me parece que también cuando se remarca en esta cosa hay que remarcarla porque son positivas para toda la gente que va a trabajar, nosotros de nuestra función que tenemos de llevar a la gente el partido, porque había mucha gente fuera de Carlos Perín que lo escuchaba, así que Pablo, nada más que agradecerte y bueno, saludarte y seguramente nos veremos el día de hoy sábado. Bueno, bueno, antes que nada, muchas gracias, la verdad que siempre tratamos de hacer cosas con sentido común, hay veces que salen, hay veces que no nos damos cuenta y no se hacen, pero bueno, en este tipo de partidos y en acontecimientos tan especiales como este tratamos de no dejar ningún detalle, librado al azar y bueno, creo que dentro de todo salió todo muy bien, tuve el llamado desde la liga el día posterior del partido, bueno, felicitándonos por la organización del evento, sobre todas las cosas, por cómo había salido todo y el comportamiento de la gente.